Hola a todos y a todos. Hola a todos y a todos y a todos. Hola a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. Hola a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. Hola a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. Hola a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. Hola a todos y a todos. Hola a todos y a todos y a todos. Hola a todos y a todos y a todos y a todos. Hola a todos y a todos. Hola a todos y a todos. Hola a todos y a todos y a todos. Hola a todos y a todos y a todos. Hola a todos y a todos. Hola a todos y a todos. la diferencia es como la diferencia entre nosotros. Cuando están en los concertos, los cantamos, los cantamos, y nosotros les llamo en el worship. El worship es la diferencia. Cuando nos hablamos, nosotros les llamo en esa diferencia. Entonces, estoy contento, estoy muy contento, estoy muy excited, estoy muy contento y estoy muy contento. Cuando están en la iglesia, los concertos son muy malos. Nosotros somos los jóvenes, somos los jóvenes, y nos ayudamos a sentir el sentimiento que nos hagan a la Roma. Para que nos hagan a la vida, nos hagan a la vida de Moris, nos hagan a la futura. Pero por eso, en este distrito, nos hagan a la gente para participar en el concerto. porque no es muy bien, sino que es muy bien, sino que participan en los concertos. Nosotros estamos preparando para el DIAG, mientras que nos entrenamos, los artistas que nos acompañan los animadores, los worshipes. Nosotros estamos preparando durante el entrenamiento, sino que nos acompañamos con servicio y ya me ve después ya me filó su servicio calma de siempre ah ah mucho que recién tu vida y estudio coronal ronalco en el estudio en la barra de todo el estreno hamilton o de o de preparación bohín calan o celular y música tolo tolo al canta mesa música rúan o después de house y vuelto mal mamá un bebé de acá y tanuda joven voto y ahora que tú encoraje hito roto a la ley de ho andras y más aún la falta en coraje a un parato es por su alma todo basic y tamba maromak mas que hito a otra vez a tener y todo tu neve mac morris maya tener religión y autoriza teniente poco pato ha basically tamba maromak No, 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 no. Por lo tanto, yo siempre agradezco a mi, a mi mamá, a mi familia, a mi problema, para resolver todo el día. Bebi, ahora somos jóvenes que estamos viviendo con Jesús Divina Misericordia. El objetivo principal de este concerto espiritual es la celebración de Jesús Divina Misericordia. Nosotros estamos contentos de la primera vez que nos vemos en el día de hoy con Jesús Padre Lito, en nuestra equipo de Jesús Divina Misericordia y en nuestra Catedral. Hoy en día, nos vemos en el día de hoy, convidamos el grupo de hoy, incluimos artistas de Timorón Sira, en nuestra banda y la Cruz Ruma, nos presentamos. Nosotros estamos queriendo en nuestra adoración y grabamos de mí, que noswegen en nuestra peak misma de Dios, que verdamos como Dios Dios Divina Misericordia. Antes de damos adoración como Dios, nos presentamos a la justicia de mes promovidas, que es una biblia, que nos presentamos a nuestras vis сказañ. Y por ejemplo, que nos presentamos, que nos presentamos en nuestra adoración. estando en ella una mujer, una orea, una oración y una vez a unir la mano, la gente se va a dejar al día, y a la gente se va a dejar regularmente. Entonces, ese motivo, ella lo ha hecho, la gente lo ha hecho. Ella dice que ella tiene que ir a la iglesia, que tiene que ir a la misa. Ella dice que ella quiere salir de ella, y ella se la ayuda, o si música, o si canta, o si dança. y eso es muy importante y eso es muy importante. La precisión tiene que ser un 100% y eso es muy perfecto. Entonces, ya tenemos que decir que Jesús es el nombre y todo. Nosotros tenemos que salvar el mundo. Con la preparación, mi hija traigo en la Rua. y nos acompañamos en el proyecto Phoenix Project. Y nos acompañamos a todos los artistas que nos acompañan. Nos acompañamos en música Rua Solo y nos acompañamos en Marvie. Nos acompañamos en el título de Tuhan Adela Gembala. Nos acompañamos con todos los artistas. Nos acompañamos en el proyecto de Rua Solo. Nos acompañamos en música Rua Solo y nos acompañamos en Who Am I. Nos acompañamos con la nombre de nombre. ¡Qué nombre es un nombre! Le mandó mi mensaje para el colegas joven. Lo importante es que eres una contribución. La contribución es para todas las Americans. Nos acompañamos en Gosia Ti怖 Male. Cooperando con mais gente nein. Concejamos con la disciplina de效." Tampoco en consagü unter el desarrollo de una reforma. Grand Making feel 세상 Policulamoo y танco en los� Gardens. Cada jección es y el presidente. Queremos por todos la soberanía. Que eran sociales. Gerson Oliveira, ¿cómo se expresa el sentimiento en el concierto espiritual? ¿Cómo se expresa el sentimiento en el concierto espiritual? ¿Cómo se expresa el sentimiento en el concierto espiritual? ¿Cómo se expresa el sentimiento en el concierto espiritual? A mí me parece bien preparación, siempre preparación con la banda, en el estudio durante la gente en la hora de ir a la hora, mi colega es la banda y preparamos con el concerto. En este evento, no sé si se hace música en la calle, 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 si se hace 10,000 veces. Un mensaje a mis colegas y a mis colegas de la Iglesia, de la Roma, de la Iglesia, de la Iglesia, de la Iglesia, de la Iglesia, de los conflictos, y a mis colegas de la Iglesia, de la Iglesia, de la Iglesia, de la Iglesia. y que se ha llegado a la parte de la iglesia, que se ha llegado a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos. La Iglesia es la Iglesia de Jesucristo, y la Iglesia de Jesucristo y la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo para que los encontráramos en el segundo lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.